Aún más información, una explosión estremeció el interior de un laboratorio en Pueblo Libre, desatándose un incendio que dejó a un operario en estado grave. La emanación de gases tóxicos obligó a los bomberos a acordonar la zona. Inicialmente, pensé que era uno de estos puestones navideños, pero al ver ya la magnitud de la explosión, bueno, salí y me encuentro con todos los vecinos fuera que había sido la explosión de este laboratorio, que particularmente no sabía que era un laboratorio. Ha sido fuerte, ha sido bastante fuerte la explosión. Tal vez así que algunas personas que viven paralelamente a esta calle han sentido que los virus de su casa retumbaron. Una gran explosión alarmó a los vecinos de Pueblo Libre, donde en pocos minutos se propagó un incendio, dejando una densa humareda, teniendo como saldo pérdidas materiales que aún no se calcula la cifra con exactitud. Al hecho no se perdieron vidas humanas, pero sí una persona herida que se encontraba en el área de fabricación de pastillas, cuyo impacto le produjo golpes y esquirlas en todo el rostro. Jessica Vidal fue auxiliada al instante y trasladada a una clínica local donde se viene recuperando. Desconocemos, solamente heridos que han sido trabados por los bomberos a la clínica Estela María. ¿Una sola herida? Bueno, de la que conozco hasta el momento porque es un hermetismo total del laboratorio, no dan información. Es una chica que tiene esquirlas en la cara en rica, los bomberos. Y justamente, y yo como se ve así, estamos allá con algunos funcionarios, vamos a proceder a clausurar el local como medida de prevención. La policía y efectivos de la UDEX, Defensa Civil y los bomberos tuvieron que ingresar al laboratorio con máscaras, ya que en el lugar emanaba un olor muy fuerte que se desconoce si es tóxico. Se está investigando ahorita la causa del que originó a la explosión. Hay disfunción en varios ambientes del laboratorio. Como entonces se está procediendo a hacer ya lo que es la investigación para poder determinar la causa. ¿Cuántos heridos hay a raíz de estas personas, trabajadores? Bueno, cuando hemos llegado hemos atendido a una persona, conocemos, han habido otras que hayan sido evacuadas anteriormente. ¿Qué era la que tenía? ¿Qué era la que tenía? Cortes, cortes, no más por... El efecto de las esquirlas, de los virus que han sido trabados. El accidente ocurrió en el laboratorio de productos farmacéuticos SIPA, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Pasos de los Andes del Distrito de Pueblo Libre. Hasta el momento se desconoce cómo se produjo el siniestro. ¿En qué áreas se ha registrado? En el área de sólidos, o sea, donde realmente se hace la pastilla, ¿no? O sea, se había una estufa que realmente no ha debido estar seguro por un descuido de un trabajador, ¿no? Este... Y eso pues se ha hecho a generar la explosión, ¿no? Pero todavía está en investigación, o sea, es un comentario personal, ¿no? Es lo que se sospecha. Se sospecha, pero ya está la policía, los bomberos de seguridad, y mañana van a emitir.